¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay, a ver! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! Algo me gusta de ti, de Wisin y Andel Se escucha de fondo solamente en el Bunker Radio Que es la radio por interior Por el TuneIn Radio Saludos desde Hasta Ciudad Juárez A Elan Vielma Dice, hola precioso, buenas tardes, ¿qué tal? Te saludo a tu novio de Ciudad Juárez Yo ni sabía que tenía novio en Ciudad Juárez Pero Pero Ah, no, 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 no A nadie nos cae bien A nadie nos caería mal una falloquita Como dice el señor bunkeriano Muchísimas gracias a todas las personas que Cada martes estuvieron esperando Que regresara el Bunker Radio Sinceramente No había podido tener programa por distintas cuestiones personales Pero ya estamos de regreso Muchísimas gracias Gracias, miren, 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 miren Como no habíamos tenido programa en todos estos tiempos En todo este tiempo Mi señor bunkeriano, miren, miren, me regaló esta corbatita del Pride Porque estamos, este, ya en el Pride En el Pride Month Porque pues ya se nos va a acabar el Pride Y yo, señor Sin hacer programa Ve cómo soy No, hombre, así no Pero miren Hasta el vasito Miren, bien celebrity Vamos a andar bien celebrities el día de hoy Porque estamos en el Celebrity Pride Month Con el Alex Solís Como debe de ser Y hoy Ni más ni menos Estrenamos Sección Mi productor me dijo O sea, es que Alex ¿Por qué no te avientas como que Tu querido diario Así como el de Danilu ¿Verdad? Y dije Pues va Vamos a Vamos a estrenar sección Esto se llama Querido diario Pero dije Vamos a Vamos a A mezclar un poco la idea del señor bunkeriano Vamos a mezclarla con Celebrity Show Como debe de ser Así que vamos a hacer lo siguiente Cada semana Yo les voy a contar anécdotas Si, vamos a hacerlas así Vamos a contar anécdotas De lo que me haya pasado la semana Y yo les voy a recomendar una canción Así que Prácticamente vamos a hacer algo así como que Mi historia suena Pero no de Televisa Porque Pues mis historias son personales ¿Verdad? Pero bueno Esta semana Este Estuvimos allá por Sinaloa Un saludo para toda la gente Tan hermosa de wasabi De verdura De carboneras De De allá por Sinaloa No fuimos a Mazatlán No No fuimos a Mazatlán Pero estuvimos en Carboneras Estuvimos en Sinaloa de Leyva Y estuvimos en ¡Hola! Estuvimos ya saben Uno que le encanta andar de rock and roll Entonces Este Para no hacerlo Ni más rudo Ni más preciso Pues andábamos por allá Y justamente cuando íbamos hacia Monterrey Este Porque El niño transbordó de Monterrey Hasta Hasta A los mochis Una persona Estábamos hablando acerca de Pues las canciones Y que no sé qué Y que la música La recomendación de esta semana Para el querido diario de Dani Lu Bueno en este caso El querido diario de Alex Solís Es la de Canción de Belanova Del 2003 Que se llama Tus ojos Que hasta Ese día La volví a escuchar Después de 20 mil años Porque pues Belanova y tus ojos Es del 2003 Ya estamos en el 2021 Pues ya pasaron 18 años De esta canción Así que Yo les recomiendo Y les dejo la siguiente frase De la semana Que es Que del pasado y el futuro Solo existe hoy Ah que bonito Y está con la canción De Belanova Señores y señores Saludos a Fer Que también dice Soy ferto admirador Yo te love you Mira Mira si bien pride Bien pride Este bueno Vamos a empezar ahora si Con lo que nos truje chencha Vamos a hablar del top 10 De esta semana Esta semana La verdad estuvo Muy muy reñida Así como hubo canciones buenas Y hubo canciones Muy malas Este Pero en el top 10 Vamos a empezar Con el puesto número 10 Que es Shine My Heart De Topic By Bibi Rex Topic y Bibi Rex Esta canción me gustó Porque la verdad Es como que una mezcla Entre lo que Bibi Rex Está sacando ahorita Y bien chido Y pues El toque distintivo De Topic La verdad es Son muy buenas Esta colaboración Shine My Heart Prácticamente es acerca De Atar al Ay mira Si pueden Si quieren entrar A Tunein Radio No me enojaría Porque estamos escuchando De fondo Ego egoita De Belinda Con Con Pee Bull Así que Con Pee Bull Entonces La verdad Se lo recomiendo bastante Como les estaba comentando Está Shine My Heart Que prácticamente Esta canción Se trata De como Este Atar tu corazón Al Y el así Bien Ya ven Uno que tiene Su corazoncito Va Pero bueno Eso ya será Para después Este También saludos A Ever y David Que nos están viendo Por acá Y a Ariel Solano Un besote A Monterrey Chequeo Este Bueno Seguimos con el puesto Número 9 Que se llama Things Cross De Trevor Daniel Con Julia Michaels Esta canción Me gustó muchísimo Fue una canción Muy muy buena Y por eso Está en el puesto Número 9 Pero por qué Alex Si fue tan buena Por qué no está En el puesto Número 9 Porque insisto Hubo canciones Que la verdad Dijeron No 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 Trevor y Julia Hasta allá Y pues la verdad Se respeta Esta canción Se llama Fingers Cross Es una baladita Súper rica Este Súper padre La verdad Muy muy recomendada Para esos Que estamos enamorados Ah Pues salud Para los que estamos enamorados Es agua Es agua Es agua Es agua Porque es martes Bueno vamos a mamartes Árale No 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 Mira quería escupir Mi querido productor No no Pense Este Como les digo Fingers Cross Es una canción Muy buena Es una canción Muy muy bonita Se la recomiendo Bastante Trevor Dalian La verdad Me ha estado Me ha estado Este gustando Mucho últimamente Desde también Con F is for friends Con Becky G Así que ahorita Yo se la recomiendo Bastante Escúchenlas Quédalas Y ámenlas Ah mira Aquí En Instagram Me están preguntando Que a qué hora Salgo por el pan Va Salgo a las ocho y media Y voy a la panadería Arcoíris Saludos a Marisa Milena Que posiblemente No nos está viendo Pero saludos para ella Porque pues ella está enfermita Y por eso no hubo programa Este Ay no Bueno a esa hora Salgo por el pan Salgo más o menos Aquí a las ocho y media Así que Ah ya sabes Este bueno En el puesto número ocho Tenemos Touch ¿Por qué? Porque no voy a decir Esa palabra Porque capaz si nos banean Porque no hemos dicho Palabrotas en inglés Pero no queremos descubrirlo Saludos a la secretaría Que nos esté escuchando Así que este Así que no 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 vamos a decir La palabra Nada más vamos a decir Como Y ya Este Esta canción es de Megan The Stelion La verdad me gustó mucho el ritmo Miren Que bonito El mes del Pride Miren Que bonito Miren que chulo Porque andamos en el mes del Pride Y andamos de manteles largos Porque no habíamos tenido el programa Del mes del Pride Entonces como les comentaba Megan The Stelion Saca esta canción Que se llama Touch Este Pues ya sabrán Que que palabrota es ¿Verdad? Pero esta canción Me gustó mucho La verdad Este Regresa otra vez A sus tuerqueos Megan The Stelion Sabemos que la esta pegando Muy muy cañon Con Doja Cat Y Pues nada más para que sepan También Doja Cat Esta dentro del top 10 Este Me encanta Me encantan Me encantan ambas Me encanta Doja Cat Y me encanta Megan The Stelion Pero Sin embargo No fue la mejor Ricky Martin Ricky Martin También nos sorprende En el puesto número 7 Con la canción Que rico fuera Ay Que te imaginas Si te digo Que rico fuera Que fuera Imagínate O sea Imagínate que fuera Ustedes decían No vi Escucha la canción nueva Ricky Martin Está en el puesto número 7 El ritmo es muy bueno Es algo muy parecido A lo que había A lo que había sacado Desde la canción De Maluma Con Maluma No es algo Pues La verdad No Fíjense que no No es una canción Cortavenas Que pues Yo creo que ya Extrañamos mucho Esas canciones Tipo Cortavenas De Ricky Martin Tampoco es una Cama una baladita Que también Extrañamos bastante Ricky Martin No El fuego de noche Nieve de día Tu recuerdo Con Bueno Déjenme les digo Que en el Que en el Disco de pausa Hay una canción Que se llama Recuerdo Con Carla Morrison Esa canción Es muy muy buena Pero Pues Esta canción Que se llama Que rico fuera Pues Es más 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 reggaetonera Más para bailar Más Pues lo que ha sacado Ricky Martin Últimamente Señoras y señores Pero la verdad Sinceramente No me voy Tan Tan mal O sea La verdad Si ha estado bien A ver Aquí me preguntan Que cuál es mi top 5 Que rico fuera Ay Ok Vamos a empezar Con este Ay Top 10 Muy cachondo Oh my god Ok Es cachondo Porque Bueno Vamos a hablar De mi top 5 Que rico fuera Si top número 5 Sería Que rico fuera Si esta agua Fuera tequila Que rico fuera La verdad Que rico fuera Si Si mañana fuera Sábado Que rico fuera La verdad Que rico fuera Si tuviera novio Salud por eso Porque es porque No hay tequila Este Que rico fuera Si Ya vamos 3 Que rico fuera Si Ay Si fuera Rico Que rico Fuera Si Ay Este Si Ay ya Ya Mucho rollo Que rico fuera Hice 4 Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Porque pues ahorita La verdad La cabeza No me carbura Para que rico fuera Si no me carbura Pues para la música Ahorita Porque pues Ahorita es lo que nos Truje chencha Este Y bueno Como les comentaba Que rico fuera Este Fue una canción Buena Mas no tan buena Del Ricky Martin Como les comento Siento que Que extrañamos mucho Esa parte Del Las baladitas Lo rico De Ricky Martin Saben Saben que es lo que Más extraño Ay miren Me dicen Que rico Que rico hubiera sido Si hubieras hecho 5 Perdón Les he fallado Les he fallado Como comunicador No Este Bueno Este Como les estaba comentando Este Las canciones movidas Que me Que Que extraño De Ricky Martin Es Como tipo La bomba O She bangs Ese tipo de canciones Son las que realmente Extraño De Ricky Martin Osea Las Las movidillas Las Las ricas Las Las que te hacen así Mover todo el El cochambre Que tienes en Que te hacen Desenterrar un mamut Con el jundillo Me encanta No 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 Es que eso es lo que Te provocaba Ricky Martin En aquellos momentos No por nada Es mi papá ¿Cuál dijo Profe? She bangs Ay no No Les tengo que enseñar Muchas cosas A ustedes Ustedes mis niños En el puesto Número 6 Tenemos a Cloudy Day De Thompson Lo que me gustó De esta canción En particular Siendo crudamente Sinceros Fue que en el coro Se escucha un coro Como tipo Evangélico Por eso siento Que como que Si hubo buena Buena química En esta canción Porque si fue como Que un coro Y La trataron De hacer como Ay como Bueno De ese mismo De Thompson Hay como Dance Monkey Que ya ven que En el coro De Dance Monkey Tiene como que El dance Fue mi Dance Fue mi Dance Fue mi Pero de todos Los este La gente Que la está cantando Según esto Pero la verdad No le quedó tan bien La verdad Es de Cloudy Day Por lejos Es O sea No le llegó A Thompson Eye Ahorita estamos Escuchando El Better Warby De De Britney Pierce Hay un saludote A Britney Que sacó Una Una foto Con su ahora Novia Así como que Miren así Así como que Novia Pero no se besaron Nada más Nada más Nada más Fíjate que Ya no está Tan guapa La Britney Ah Que le Mandamos un saludote A Nel Ah Era un vato Era su vato Su novio No No La Britney No es de ese bando Bueno No se sabe No se sabe Y no nos consta Pero no se sabe No se sabe Entonces Este Bueno Como les iba comentando La verdad Si tenemos Este En el puesto Número 5 Y nada más Para que se les vaya Adelantando Esta va una estrellita Para Doja Cat Doja Cat Nos acaba de regalar Esta canción Que se llama Need to Know Que la verdad Es muy buena Me acaban Acaban de etiquetar Britney Que onda con esto Espero que Britney Me vea Espero Porque te amo Britney Te amo La Britney Entonces Estábamos de que Este Hablando de Need to Know De Doja Cat En este video Me encantó Porque sale como Will Corrígeme Como se llama Es Ay Pues para que Tengo el internet Aquí va ¿Cómo hackear La red Del bugger No es cierto Es Ay Que oso Que esté buscando Esto Si no me recuerdo Se llama Ay Salió en Ay 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 no 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 Déjate No me acuerdo Ay aquí No Ella no es Ella es She-Hulk Ay No me acuerdo Ay aquí está Gamora Ya Ya nos acordamos Saludos a Gamora Porque no me acordaba De tu nombre Hija Una disculpa No A este ¿A qué iba con esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No No me acordaban De la No me acordaban de la Widow Y la Y la Carly Wish Y la Y la Mantis Pero de la Gamora Pues no Te falle Gamora No es que la verdad Siendo sinceros Y me voy a sincerar Y a lo mejor voy a bajar de followers A partir de esto Una disculpa No soy tan fan de Marvel Pero yo sé que mi queridísimo Bunkeriano Sí Obviamente Él súper Ama A Capitán América Si le quieren regalar algo de Capitán América Recordemos que el quinto aniversario del Bunker Es el 29 de septiembre Por si le quieren regalar algo Ah su Qué rápido En esa parte Este Pero bueno Les comento Este Esta Doha Cat Doha Cat De la No la Doha Cat Sacó una canción que se llama Need to Know Pero porque les Aquí ya me pusieron menos uno Perdóname Me perdona Rubén Por favor Este Les comento Este John La verdad Estaba viendo así como que Ese 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 tipo de colores Ese tipo de algo Lo he visto en algún lugar Pero no recordaba dónde Entonces Eh Vi Vi por alguna extraña Razón del destino Vi Un video de Avengers Y me acordé de Gamora Si Comparamos el video De Doha Cat Y a Gamora Están igualitas Están igualitas O sea Están igualitas O sea En el video de Need to Know De Doha Cat Y la canción de Perdón Y Gamora Están igualitas Igualitas Amamos Amamos todo esto De Del nuevo concepto Que trae Doha Cat Para Planet Her Pero después vamos a hablar de eso Y la verdad El video La canción está como que X-zona La verdad La canción está X-zona Pero por ejemplo En la parte del rap De Doha Cat Me gusta Demasiado Me encanta Me fascina Un saludote a mi nena Doha Cat En el puesto número 4 Tenemos a Los papuchos De papuchos A Maroon 5 Acaban de estrenar Su canción Lost Y la verdad Es una canción muy bonita Porque habla De estar perdido En el amor Ya saben Ya saben Que a mis amiguitos De De este De Maroon 5 No se les da eso De la cursilería No hombre Nada que ver No o sea Pero la verdad Nos encanta Nos fascina Este Maroon 5 Y les recomiendo Muchísimo Esta canción Que va en el puesto Número 4 Pero Ahora si Les va algo Que les va a shockear A todos Shockear Escuchen bien Les va a shockear A todos Porque si fui a Sinaloa Obviamente Se me puso Me pudieron Give el amor Se sabe Se sabe Se sabe Este Hay que hablar De algo Que la verdad Pues si Si nos llegó Si nos Shockeo Y la verdad Me pongo de pie Porque es la primera Canción Que me llega A gustar De pie A cabeza En el género Regional Mexicano Porque hay que decir Y hay que constar Que la siguiente Artista No es Banda Tampoco Hace Corridos Así que Es nada más Y nada menos Que Ángel Aguilar Que se la rifó En la siguiente Canción Que voy a mencionar Que es Ahí donde me ven Es una canción Tan Bonita Realmente Cuando yo la escuché Mi queridísimo productor Lo puede constatar Yo estaba gritando De la emoción Sin Sin saber Una Que era Ángel Aguilar Y dos Que era una canción De regional Porque yo me enfoqué En la letra Y es una canción Tan bonita Tan Tan padre Que la neta La neta La neta Ahí donde me ven Nunca me había Nunca había agregado Una canción De regional mexicano Que no hubiera sido La canción De Paulina Rubio La La del último adiós Esa fue la única canción Que yo tenía De Tipo regional mexicano Pero Sabemos que En las buenas Soy buena En las malas Lo duda Ya saben Pero yo realmente Nunca había tenido Una canción De regional mexicano En mi playlist Hasta en este momento Que Este Que si La verdad Me encantó Esta canción La verdad Me encantó Me fascinó Y se la recomiendo Tanto que ahí Donde me ven Estoy enamorado De esta canción En el puesto Número 2 Tenemos Every Time I Cry De Ava Max Que la mismísima Ava Max Sacó Un video De cómo bailarla En TikTok En TikTok Así que Si quieres saber De qué se trata Esta canción Está muy bonita Es algo Es algo Que ya habíamos Escuchado De Ava Max Sabemos que Ava Max Ella también Este medio Le mete sus ritmos A sus canciones Es medio Productora Es medio Me gusta su estilo De Ava Max Siento sinceros Y la verdad Every Time I Cry No fue la excepción Me encantó Me fascinó Un besote Hasta la nueva Lady Gaga Del 2021 Ahora El momento ha llegado Señoras y señores En el puesto Número 1 Tenemos una canción Que nos va a hacer Vibrar a todos Por un buen ratote No nada más Porque es una canción Muy buena Sino también Porque es una Es de una película Que todos esperamos Así es Es esa película De la Inda María Si, por otro lado No Es la nueva película De Chespirito No, tampoco No La nueva película De Los Pitufos Tampoco Entonces Alex ¿Cuál es? Todos esperamos Y me incluyo En la nueva película De Space Jam The New Legacy Bueno Yo sí la espero ¿Tú no? Yo prefiero La Inda María Ah, pues Mi queridísimo productor Espera La Inda María No, pues Mi queridísimo productor Si espera La nueva película De La Inda María Una disculpa Will No va a haber otra Rápidos y Furiosos 12 Yo creo Rápidos y Furiosos 26 No, no, no Siendo sinceros Es la nueva película De Space Jam The New Legacy Ah, yo sí la espero Con todo mi ser La verdad Yo sí soy súper fan De Los Looney Tunes Probablemente En unos días Me van a ver Con un crop top De Los Looney Tunes Modelándole En las redes sociales Porque pues La verdad Me gustó mucho Y no voy a desaprovechar Mi crop top Que me costó Menos de cero dólares Porque no lo compré Me lo llevé así Como que Órale, vámonos Vean, es cierto Un saludísimo Para la bodega Que me lo regaló Este Pero la verdad La verdad La verdad La verdad Esta canción Que se llama Just For Me De St. John Con CSA La verdad Yo no entiendo Hay muy pocas Canciones de CSA Que pegan Pero lanzas Un Un acompañamiento De CSA Doja Cat Con Kiss Me More Esta canción La verdad Lo que sea de cada quien A mi me encantó Just For Me Se la recomiendo Bastante Está en mi puesto Número 1 Perdón Por algo de ser Entonces Yo 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 Personalmente Se la recomiendo Se la recomiendo Bastante Señoras y señores Este es el final Del primer bloque Del primer bloque Nos vamos a dar Un corte musical Porque nos vamos a ir A echar un aire Ya saben que aquí Medio hace calor Este Se los recomiendo Bastante Vayan Chequen el puesto Número 10 Si tienen alguna duda Vayan Mándenme un mensajito Mándenme un mensaje Al inbox Del bunker radio Ya saben que la radio Por internet Y nos dicen Oye Alex Nos haces el repaso Del top 10 Clarines que si Yo se la repaso Donde quiera Regresamos al celebrity show Con Alex y Liz En el bunker radio Que es La radio Muchísimas gracias A mi productor Regresamos en unos 10 minutitos Bye bye No puedo yo Pero Regresamos al celebrity show Con Alex y Liz En el bunker radio Que es La radio Por internet Ay Ya Ya se ha falta No En serio Pero saben que es lo que más me alegra De haber regresado El día de hoy Señor Póngame la música Quiere que me duerma Ándele Algo así Más movimito Ay Un saludo a Kinser Un besote Un saludo a toda esa gente Que nos está viendo también Por el facebook Del bunker radio Que es la radio Por internet Empezamos Ahora si Con esta cosa Tan hermosa De la vida Esta cosita Que creo que Todos amamos Y Y si no lo amas Es porque No eres una persona Normal O sea Vete a checar Definitivamente Todos amamos esto Que nosotros le llamamos El veneno Porque la neta Amamos Amamos Amos Porque si no es aquí En el veneno Del celebrity show Amas el veneno Que te cuenta El chisme La La vecina Enfrente Que ya sacó Saludos a la vieja chismosa Saluditos a la vieja chismosa De acá De por mi casa Cate de mi corazón No Siendo sinceros Todos amamos Este segmento Que se llama El veneno ¿Por qué? Porque hay algo muy cierto Y se sabe Todos amamos Esa crítica Eso rico Que tiene Pues cada persona ¿No? El día de hoy Vamos a criticar A nadie más Y a nadie menos Que a Jay Wheeler A Lord A Bizarrap Y a Jimena Zariñana ¿Por qué? Alex ¿Por qué? Porque Ahorita lo sabremos Vamos a empezar En el puesto Número 5 Del veneno Vamos a empezar Con otro Philly De Jay Balvin Y Jay Wheeler ¿Cómo fue esto Alex? ¿Cómo decidiste Meter a A Jay Balvin Al veneno? Sinceramente Jay Balvin Es un artista Que me gusta mucho Haciendo connotación Que en algunas Colaboraciones Si medio Me la regó Saludos a Ali Galaviz Si tienes planes Llámala Luego hablamos Porque Ya saben Este Saluditos a Ali Galaviz Y a Boyager.co Que aquí están Conectadillos Ya saben Ahorita No puedo decir Tanto No puedo No puedo ser Sponsor Pero ya saben Voyager No puedo No puedo No, no, no Bueno El sistema Es que Este Jay Balvin Saca Esta canción Que se llama Otro Philly Porque ni siquiera Se llama Otro Philly Se llama Otro Philly Literalmente F-I-L-I Otro Philly Y yo sé Que que es Philly Que es Philly No sabemos Que es Philly Pero El dijo Que es Philly Respetable Entonces La verdad Siendo sinceros El El Como se dice El El hecho De De la canción De Jay Balvin O sea Jay Balvin Como tal Me gusta Me gusta La parte De Jay Balvin Me gusta El La aportación O lo que tiene Que ver con Jay Balvin Me gusta su verso Me gusta El Aparte que está bien Sabroso Un abrazote Para Jay Balvin O sea La verdad Me gusta Lo que Conlleva Con Jay Balvin Pero tengo Un problemita Sé que esta canción Con un cantante Que se llama Jay Wheeler Que En la vida Yo la había escuchado Siendo sinceros Y perdón A lo mejor El próximo veneno Va para mí Porque pues Yo no conozco A Jay Wheeler La verdad Pero que pasa Tiene un poquito De De Autotune En la voz Pero poquito Ligeramente Ni se nota Claro que se nota Como va O sea Siendo sinceros Hay artistas Que se distinguen Muchísimo Porque Tiene el sintetizador Que es Shetty Paint Pero que lo saben Manejar Hoy no más Les recomiendo Bastante Que vayan A la aplicación De Tuning Radio Porque estamos Escuchando en este momento Bodak Yellow Y se me hace Señor productor Que vamos a poner Bodak Yellow Cada vez que haya veneno Para ponerme En modo Cardi Me encanta Me encanta Me encanta Me fascina Pero que pasa Que pasa Insisto Yo no tengo Ningún problema Pero tenía Un poquito De voz En el Autotune O sea Era demasiado Señoras y señores Era demasiado El autotune Que realmente Ya no sabía Si estaba escuchando A Jay Wheeler O a A Noel O sea Era demasiado Autotune Que realmente Dije Que pésima Canción El verso De Jay Balvin Es muy bello La voz De Jay Balvin Se escucha Preciosa Pero si notas Que la voz De Jay Balvin Va plana Va bien Va bien Va bien Va bien O sea Donde quisieron Meterle el autotune Como Como Esta Como le quisieron Meter el zapato De la cinicienta A la grisela Así se notaba El autotune Se notaba Horriblemente El autotune Pero miren Definidísimo Se nota Hasta Cuando No Se nota Está por debajo Del agua Señores Jay Wheeler Bájale tantito El autotune Métete unos meses De canto No pasa nada Un besote A Jay Wheeler Que aunque sabemos Que no nos esté viendo Un besote Para él Me la voy a creer En el puesto Número 2 Tengo a Solar Power De Lorde Alex ¿Por qué pusiste a Lorde? Si también es una de tus artistas Favoritas Efectivamente Lorde es una de mis Artistas favoritas Y siendo sinceros Lo que había traído Con Greenlight Con lo que Liability De hecho hay una canción De ese álbum Que se llama Ah bueno Es Liability De hecho Este Royals Gloria and Gore Todo este 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 tipo De canciones Que tiene Lorde Ese 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 toquecito Dark Que tiene Lorde No sé Que le pasó Con Solar Power Si en ser No es sincero Solar Power Es una canción Muy buena Pero aquí hay una desgracia Hay una pequeña desgracia No le queda ¿Por qué? Porque sabemos Que Lorde Tiene canciones Muy intensas Con emociones Muy intensas Con Con fuerza Con Ah Con Como por ejemplo Una canción que yo amo Y que por ejemplo Yo le agradezco A mi papacito Kanye West Que la haya Sacado Es la de Yellow Flicker Beat De la película De Hunger Games Y Kanye West La hizo Este Hacia Hacia Una canción Que se llamaba Flicker Que es una canción Prácticamente en acústico Que es una canción Muy muy buena Y la verdad Yo se la recomiendo Bastante Si no han escuchado Yellow Flicker Beat Escuchen Y luego escuchen Flicker Kanye West Rework Y la verdad Padrísima Yo es algo Que yo hubiera esperado Del regreso De Lorde Pero que paso Una guitarra Y la voz de Lorde Amo tu voz Lorde Pero no te queda No te queda Siendo sinceros No te queda En el puesto Número 3 Tenemos a Visa Rap Así es Visa Rap Porque siendo sinceros Visa Rap Había estado sacando Muy buenas rolas Nicki Nicole La gente El gente Perdón Este Había estado sacando Muy buenas rolas Que rap Que los freestyles Que estaba sacando La canción de Snow Fue un éxito La canción con Nati Peluso Fue un éxito Muchas canciones La verdad Me gustan muchísimo De Visa Rap Pero yo siento Que esta nueva canción Este Con esta persona Que se llama Creo que Ladio Creo no me acuerdo Como se llama Vamos a ver Visa Rap Sessions 40 A ver Ok Ok Si Es Eladio Carrión Eladio Carrión La verdad Insisto Es una buena canción Pero que paso Eladio Carrión Trato de hacer lo mismo Que le funcionó A Snow Que es lo que le funcionó A Snow Este Vamos a Vamos a hablarlo Así con las letras Primero la H Después Barabú Después la M Después la A C A O Que tiene Que quiere decir Macao Que es Macao No se que es Macao Siendo sincero No se que es Macao Usted sabe que es Macao señor Producter Pues ni yo tampoco Entonces A lo mejor Yo estoy pecando De ignorante A lo mejor Pero que pasa No se Hay algo en la canción Que no me da El feeling Tiene Su verso Tiene las canciones Tiene padre Y luego Su verso fuerte Siendo sinceros Es Este Hay oro en mi cuello Congelado Frío Frío Yeah Está todo hielo Frío Está al lado Damn Ese es su Su verso fuerte Al igual que El verso fuerte De Snow Fue Este Hello What's happening No cap in my caption Galera Porque yo no Yo no sé rapear La verdad Pero que pasa Pero Pero él sí Él sí sabe rapear Pero que pasa Ok Está bien Trató de seguirle El juego a Snow No le quedó ¿Por qué? Porque no le quedó ¿Por qué? Porque siendo sinceros La canción La base de Snow Es muy movida Es muy De hecho La transición De la canción lenta Y luego Y luego va subiendo Va subiendo Va subiendo Luego De la canción de Snow Es muy buena Es padrísima O sea Me encanta la canción de Snow Pero que pasa Cuando ya realmente Cae Este Este Visarap Que fue el número 40 Malísimo Malísimo La verdad Está ahorita En su número 5 En el top de Spotify A lo mejor Todos la estamos escuchando Porque pensamos Que era igual de bueno Que el de Snow El de Snow Es el 39 Obviamente El de Lion Tenía que ser Mega mejor No pasó Pero sinceramente Yo sigo Me sigue gustando muchísimo Visarap Yo lo adoro Lo quiero Y un besote Papazota En donde te lo quieras poner Este Por último Tenemos A un artista Que yo la verdad Yo no quería poner En el veneno ¿Por qué? Porque Jimena Sariñana Ha sabido Sacar canciones Últimamente Siendo sinceros Jimena Sariñana Me duele Decir que está En el veneno Porque Jimena Sariñana Yo siento que es Una artista Muy completa Sabe actuar Sabe cantar Sabe hacer Muchísimas cosas Y lo hace bien O sea Por ejemplo En la actuación Con Niñas Mal Y también que estuvo En la Casa de las Flores Estuvo Ha estado En producciones Buenas Este Ha estado Con Marta y Gareda Un saludota Marta y Gareda Hasta donde te quieran Poner el besote Chiquita Este Un saludota Marta y Gareda También Sinceramente Este Me gusta mucho El trabajo De Jimena Sariñana Pero ¿Qué pasó? Hay una ocasión Hace muchísimo tiempo No sé si la llegaron A escuchar Que se llama Diferente Diferente O different Es una canción Totalmente en inglés De Jimena Sariñana Que la verdad En lo muy personal Me gusta demasiado Porque trata De que seas diferente Que trata De cambiar el mundo Ya saben Todo eso Que nos vende Coca-Cola Ya saben Entonces ¿Qué pasa? Ahorita Jimena Sariñana Aquí no Hay penas Salió esta semana Pero Alex ¿Por qué dices Que la canción es mala? La canción No es mala La canción Le pasó lo mismo Que a la Rosalía Y a la Billie Eilish No se le entiende El inglés Está bien Está bien Yo no estoy diciendo Que yo soy Un maestrazo En el inglés Ni les voy a decir Que soy una perfección En el inglés Porque hay palabras Porque hay palabras Y hay cosas Que yo tampoco Las sé Pero siento frustración Porque sé que Jimena Sariñana Sabe cantar en inglés Pero ¿Qué pasó? Here's no soon O sea Así Así le hace O sea Era como que Here's no soon Y luego no sé ¿Qué más decía? Porque la verdad Sí quería Ah bueno Vamos a ver Aquí no hay pena Jimena Ay Aquí no hay pena No hay A ver Aquí no hay pena De Jimena Aquí está Insisto La canción es buena O la intención Es buena Pero Desgraciadamente Hoy Yo Soy Sexy Vayan a escucharla Al tuninin Vaya Al tuninin Vayan Amamos Bueno Ahí les va Aquí no hay pena Y nunca encontré La letra No encuentro La letra Dios mío Y tampoco Está en la Spodihide ¿Cómo la ven? Ay No No Ah mira Aquí está A ver Vamos a ver Vamos a ver Si este último link No No la tienen En ningún sitio Del Google La tienen Anyway El chiste es Que la verdad La canción No es Tan buena Por el inglés Y porque no se le entiende Como comentamos Cuando salió la canción De Rosalía Con Billie Eilish La canción es muy buena Amamos la canción De Billie Eilish Pero ¿Qué pasa? No se le entiende ¿Qué pasaría Si hubieran A lo mejor Abierto un poquito Más la boca A lo mejor Se les entendería Más? No lo sé Yo no entiendo En términos artísticos Pero sinceramente Les falló Le falló A la Jimenita Zariñala Pero aún así La queremos Y la seguimos Queriendo ver Triunfar Porque la verdad Hasta ahorita Es la primera vez Que Jimena Zariñala Sale En un veneno Y Jimena Zariñala Había estado Muchísimas veces En el top 10 Y más porque Insisto Jimena saca Muy buenas canciones Yo no entiendo ¿Qué le pasa esta vez? Pero en fin Señoras y señores Ya se fue el veneno Sal Veneno De este Puerco Hermoso Y hey Y hey Ahora sí Vámonos a lo que nos Trujechancha Que es la estrellita De la semana Como les comento Como les comento Lo más hermoso Y lo más querido De esta semana Ha sido Que Doja Cat Nos regaló Una sesión de fotos Donde ya sale En su nueva producción Del disco Que se llama Planet Hurt Planet Hurt I'm sorry Planet Hurt Ya Ya me salió bien Planet Hurt Este El La temática De este De este nuevo Disco Como lo había comentado Yo siento que es Demasiado el contexto Hacia Gamora ¿Por qué? Porque es una idea Futurista Una idea de aliens Una idea de Este De otro tipo De planetas De hecho En la planta Frontal del disco Ella sale En un tipo Un universo En otro planeta Y en la parte de atrás Ella sale con Un disfraz De astronauta De la NASA Donde ella sale Cayendo Y se ve O sea Está bien Está bien padre En los covers Está bien padre En la sesión de fotos Yo amé Todo lo que conllevó Planet Hurt En su Photoshoot Yo estuve muy Al pendiente De lo que Doja Cat Estuvo subiendo Y luego saca Need to Know Y la verdad La canción Estuvo muy muy buena Y sale este 25 de junio Para que vayan Apuntándole En sus agendas Que si no mal Recuerdo 25 Es dentro De 10 días El día Viernes De la próxima Semana Así que Para que no Se lo pierdan Y yo Probablemente Si Dios quiere Y si puedo Quiero ir Al concierto De Sabino En Monterrey Y se va a presentar En Pabellón M Y si tú eres Esa persona Que quiere decirme Alex yo te llevo Yo con muchísimo Te gusto Te digo Va Llévame Yo me dejo querer No la verdad Este Planet Her Es un Es un disco Que yo se espero Demasiado Tiene colaboración Con John Todd Con Ariana Grande Con The Weeknd Con CSA Que es la de Kiss Me More Que ya todos amamos Kiss Me More Y J.I.D. Ahora También la estrellita Siendo sincero Se la tengo que dar A la hermosísima Ángela Aguilar Porque la verdad Logró callarme Con todo Y guantesazo blanco Con una canción Tan hermosa Que es Ahí donde me ven Insisto Es una canción Tan bonita Tan bonita Que iba a estar Dentro del puesto Número 1 Pero Le dijo Quítate que ahí te voy Sin John Con CSA Señoras y señores Queridísimo productor Ponga atención Porque nos vamos Muchísimas gracias A todo ese hermoso Auditorio Que ha estado siempre Con nosotros Muchísimas gracias A Rubén Prado Que siempre Que siempre 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 Está aquí Muchísimas gracias Mi rey Muchísimas gracias Neta Te adoro Te quiero demasiado Ángel Aguilar Eso No puedo decir Esa palabra A Juan Eso No me voy Sin antes Recordarle La cartelera De programas Que tenemos La verdad Debo de decir Esto estelarmente No sé si alguien Mal lo mencionó Pero Regreso Reynosa Pública Muchísimas Muchísimas Gracias Porque pues Porque ustedes Lo pidieron Regreso Reynosa Pública Pero Aquí está la diferencia Ahora regresa Los miércoles A las 4 de la tarde Y este La verdad Un saludote a Pope Que lo queremos Muchísimo Este Un saludote a Pope Este A donde quiera que estés Mijo Un saludote ¿Sabes qué? Se te aprecia Y te queremos ver triunfar En esta tercera temporada De Reynosa Pública Este También tenemos El Stalin Radio El día de mañana Reconectando No pudo venir El día de hoy Mi querísima Maritza Porque se quedó Encausay En su casa En su casa Este Un saludote a Maritza Espero que te recuperes Muchísimo corazón Este Están en radio También a las 7 de la tarde El día miércoles La resistencia Y empodera tu vida El día El día jueves Deportes Bunker Ya hablemos del día viernes Y Romantirock El día domingo Sin antes Mencionarles Muchísimas gracias A todo este auditorio Que siempre ha estado fiel Con nosotros Muchísimas gracias Porque regresamos A Tunein Radio Y esto me encanta Me fascina Porque ya puedo escuchar Otra vez música En mis audífonos Insisto Ya no les puedo decir Ahora si Ya no les digo Quédense en casa Ahora les digo Vacúnense Todo va a estar bien Yo ya tengo la vacuna Así que Señores vamos a hacer Que esto Que esto ya se vaya Lo más rápido posible Sigan utilizando gel antibacterial Sigan utilizando su cubrebocas Sigan teniéndose A la distancia Y sigan celebrando El orgullo Como debe de ser Un besote A todas esas personas Que también son Closeteras Porque también este es su mes Este también es su mes A esas personas Que están en el closet No tengan miedo De salir Alguien que está Fuera del closet Se los dice Y muchísimas gracias A toda esa gente Que nos escucha De todos los lados De la república mexicana Y Estados Unidos Europa Y por todos los lados Donde se escucha El Bunker Radio Que es La radio La radio Por internet Muchísimas gracias Nos vemos el próximo martes Bye bye